Patuco, 17 de abril, Día de la Policía y cómo responde el Barrio Pampa. El Barrio Pampa, bueno, primero saludar a todos los efectivos policiales, desearnos feliz día y bueno, desde acá del Barrio Pampa se hicieron empanadas para repartir las distintas unidades de la policía. ¿Cuántas docenas de empanadas? Más o menos como 40 docenas de empanadas hicimos. Para repartir en muchas unidades que vinieron a acercarse y bueno, nosotros ahora vamos a llevarla al Pampa, a la policería, pero bueno, se han acercado mucho efectivo a retirar las empanadas. ¿Todo un trabajo de la comisión, de los vecinos? Todo el trabajo de gente que colabora acá, que es José, Verónica, Silvia, Mirta, chicos que colaboran acá con nosotros, la vecina Tapia también, desde muy temprano preparando todo lo que es el pino, las empanadas para repartir. Hace muchos años, hace muchos años que ya se hace siempre con la comisaría del Pampa, ahora estamos abarcando un poquito más, no llegamos a todas las unidades, pero el próximo año pensamos llegar a todas las unidades que faltan llegar.